Hace bien poco asistíamos a un ridículo mundial, a un bochorno, bochorno de los de verdad, no como de los que hablan algunos por aquí, un bochorno absolutamente estrepitoso, ridículo mundial, una vergüenza, cuando veíamos a los señores del panfleto ibérico Sport inventarse que Nico Williams le daba el sí al Barça para que nada, ni 24 horas después salir a Nico Williams presentando su nueva camiseta con el dorsal número 10, un ridículo esperpéntico que por supuesto ya yo creo que cada vez menos gente se puede creer, yo es que me asombra que haya alguien que se crea esto, de que es que fue el Barça que les dijo, les filtró no sé qué, no sé cuánto, la película de siempre, primero miento y luego le echo la culpa a quien me lo filtró, que como nunca vamos a saber quién fue porque no vas a revelar tus fuentes, pues tus fuentes pueden ser, no sé, tu tía, tu primo, un amigo de la infancia, pues por poder puede ser, no sé, una fuente imaginaria. Un ridículo esperpéntico, un ridículo bochornoso, esta vez eso sí, a este nuevo ridículo mundial le voy a poner las interrogantes, le voy a dar el beneficio de la duda a los señores del panfleto ibérico sport, que repito una vez más, luego se quejarán, luego se molestarán, si no, no, es que este tío dice panfleto ibérico sport, tal, no para insultar, no para insultar, sino para definir, para describir. Cuando usted se comporta como un panfleto, mintiendo permanentemente, sacando artículos claramente tendenciosos, como los que hace Joan B. Hills, Tony Friero, Ernest Falk, fundamentalmente, que los ves y ves que incluso llegan, en el caso de Joan B. Hills, a meterse con el físico de la gente simplemente para atacar o ensuciar la reputación de alguien, pues hombre, ya ahí ya ves cosas que dices, a ver, esto no puede ser, esto no puede ser. Y yo creo que como consumidor y como alguien que, como consumidor de esa prensa y al mismo tiempo a alguien que va del Barça, que es mi equipo, pues me molesta y me indigna ver estas actitudes tan poco profesionales, son la antítesis de la profesionalidad, todo lo opuesto. Entonces, hoy le voy a poner las interrogantes a lo de ridículo mundial con Gundogan. Con Gundogan nos sorprendía ayer, Sport, diciendo que es Gundogan ha pedido salir. Y hoy, insisten, hoy ponen los motivos que han llevado a Gundogan a pedir su salida. Fuentes. Vete tú a saber cuál. Vete tú a saber cuál tienen ellos, las mejores fuentes las tienen ellos. Mira, lo mejor sale, como voy a comentar ahora, lo mejor Gundogan sale. La pregunta es ¿qué pasa si no sale? La pregunta es ¿qué pasa si no sale? Porque evidentemente que acabemos, que el Barça acaba de ganar al Valencia, iniciar bien la Liga, con por tanto una noticia positiva, de buenas vibraciones. Y en vez de estar hablando de la Min, en vez de estar hablando de Mar Bernal Casado, en vez de estar hablando de cosas positivas, que tú estés hablando de Gundogan y que ha pedido su salida y que oye, polémica, polémica, Gundogan, que si querría volver al City, que lo dice, me han dicho ahí en el no sé qué, en Radio Cataluña y tal. Sí, sí, claro, claro, como cuando ponéis según el diario ASS y luego entras al ASS y te ponen según el diario Sport. O sea, se lo inventa, nadie sabe ni qué es inventora noticia. Ellos simplemente la difunden. El medio A replica lo que dice el medio B y el medio B replica lo que dice el diario A y cuando ves que luego no pasa nada de lo que están diciendo, tú te preguntas, pero ¿y esto qué es? ¿Esto es información, bulos? Es curioso, ¿no? Yo tenía entendido que había una campaña contra las fake news en las redes sociales. Me pregunto por qué aquí no pasa nada, nunca, nunca hay ningún tipo de problema. Porque vamos, si lo de Nico Williams no es fake news, ya me dirás que lo es. Fíjate que lo aventuré yo el día antes, el día antes, lo comenté aquí, no tardé ni 24 horas en poder hacer otro vídeo para dejar claro cómo esta gente mentía. Ahora con Gundogan. Tú entras y ves la información de Gundogan, que es la razón por la que hago este vídeo y no encuentras nada. Es que no encuentras nada. Mira, de hecho lo voy a leer, aunque no tengo el artículo ahora por aquí, lo vi ayer. A ver si lo encuentro. A ver. Bueno, más o menos venía a decir, venía a decir ayer que, nada, por aquí no está ahora. Venía a decir ayer que Gundogan me había pedido salir. Las razones, nada, que Gundogan me había pedido salir. Muy serio. Tú lees el artículo, la información. Mira, cuando hay una información, independientemente de quién sea la fuente, hay unos argumentos. Gundogan no está contento en Barcelona, con la ciudad, no está adaptado, él y su familia. Gundogan no está contento con el papel que tiene dentro del primer equipo. Gundogan no está contento con Flick. Gundogan cree que ya no está para esta exigencia física. Gundogan tiene una oferta brutal de Arabia. Gundogan esto, Gundogan lo otro. Algo tiene que haber. Esto, esto que ni siquiera se molestaron en ponerlo, el Marc casi que lo ha puesto hoy, ¿no? Dice hoy el Luis F. Rojo ha aprovechado esta inercia para ponerlo, ¿no? También. Sí, sí, bueno, creemos que Gundogan... Ah, perdón, el argumento era que, claro, como el Barça necesita inscribir jugadores y Gundogan tiene un salario alto, pues claro, lo van a echar porque tiene un salario muy alto. O tiene un salario muy alto. Y mira, no te digo que no, ya te digo que me puedo llegar a creer que Gundogan salga porque es bastante fácil pensar que, oye, a lo mejor, pues no está del todo adaptado a Barcelona. Cobra por parte del Barça, su salario es muy alto. Y por parte de él, pues a lo mejor no se siente importante, no se siente protagonista, o tiene una edad que ella dice, bueno, no sé, casi que prefiero volver a Turquía y tal, o sea, volver, no, tener una aventura, ¿no? Porque tiene raíces turcas, Gundogan, y quizás pues le pueda interesar. Están muy interesados desde Galatasarra y desde Fenerbahce y todo esto. A lo mejor pues dice, oye, pues me voy a retirar ahí, que me hace ilusión y tal igual. Pues hombre, eso puede, me lo puedo creer. Sí, sí, yo me lo puedo llegar a creer. Me lo puedo llegar a creer. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta gente, en su afán de inventar, salen con que, no, es que tuvo un golpe en el... No, fue porque no entró en la convocatoria. Como no entró en la convocatoria, esto ya les da munición para inventar lo que sea. Para inventar lo que sea. A pesar de que ahora se está informando, y estar totalmente reconocido, que el mismo jueves creo que vomitó. En medio de los entrenamientos, por el golpe que tuvo, que tuvo un golpe fuerte el lunes, el partido contra el Mónaco, pues oye, evidentemente pues puede tener todavía secuelas de ese golpe y hay que asegurar. Ya se sabía, al parecer, horas antes de que diera la convocatoria Flick, de que no iba a entrar. Parecía que sí, porque había entrenado y tal y cual, pero finalmente lo descartaron por precaución. Por precaución. Y Flick ayer, tal como contesta en la rueda de prensa, vamos, no sé, se le ve una cara de sorpresa, ¿no? Con lo que le dicen, ¿de qué? ¿Qué mundo van que va a salir? Dices, no sé, yo espero que se quede. O sea, tú ves a Flick y ves las informaciones que están dando y dicen, a ver, esto, es que a lo que huele es a que como ya no tienes a Negreira para sacar alguna mierda e intentar echar basura sobre el Barça, pues dices, pues móntate esto de Gundogan. Es como los artículos del tal Santi Jiménez Enás. Lo del Santi Jiménez, este es una vergüenza, tú lees los artículos de ese personaje y dices, pero bueno, esto que es un antibarcelonista aquí que le dice a ella, a ver, venga, crea artículos ahí insultando al Barça. Y te monta pues una película y empieza a inventar, no, pero esto, lo otro, tal. Ahora, por ejemplo, acaba de poner Víctor Roque, no hay salida, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ya son, ya tiene sus temas clichés, ¿no? Mientras el Madrid mima a Guller metiéndole al minuto 88 contra, el otro día contra la Atalanta, mima a Guller y miman a Rodrigo también, sí, Rodrigo, le van a mimar comiendo banquillo, que es lo que le van a mimar. Pero ellos le venden esa idea de que, no, oye, que Ancelotti se está mimando, ¿eh? Ancelotti se está mimando, ¿para qué? Pues evidentemente para que no se quejen mucho, para tratar de aliviar la situación porque saben que Rodrigo va a comer mucho banquillo, que Guller va a volver a comer el mismo banquillo que el año pasado y que Brahim, bueno, ya de Brahim, ya digo que nadie sabe, ya nadie conoce ni su voz. Pero en el Barça sí, Víctor Roque, Víctor Roque, Víctor Roque, Víctor Roque, Gundogan, Gundogan, Víctor Roque, De Jong, De Jong, De Jong, Víctor Roque. Lo de hablar de la victoria ayer, nada, molestó, como dijo Paco González en pleno directo, ¿no? ¡Qué rabia! Se le escapó, el subconsciente le jugó una mala pasada al madridito, dijo, ¡qué rabia! ¡Qué rabia! La cadena COPE, la cadena Radio Madrid, como dicen muchos, Radio Madrid, ¿eh? Cadena COPE, te repito, como dicen muchos, es Radio Madrid, con el madridito Paco González y con toda la tropilla que tienen ahí, bueno, los de siempre, antes estaban en la SER, ahora están en la COPE desde hace ya, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Casi, no sé, casi lloran con el 2-1 del Barça, ¿no? Estaban preparados para, para, pues, estar echando ahí, ¡ah, vergüenza! ¡Qué vergüenza este Barça! ¡Fracaso! Tal, desde la jornada 1 ya estaban preparándose y, claro, vieron el 1-2, vieron la victoria y dijeron, ¡ah! Y no tenemos Negrera, no tenemos nada con lo que salir de Negrera, no sé, que la guardia, que un guardia civil dijo, que un guardia civil cree, ¿no? Yo creo que, sí, grandes argumentos jurídicos, creo que, esto es patético, patético, y repito, que yo me puedo llegar a creer que el Barça y Gundogan, por la edad del jugador y por los intereses que pueda tener el jugador, pues, diga, oye, pues, no sé, yo es que quiero ser titular indiscutible y aquí, pues, con la llegada de Olmo, Pedri, Fermín y todo esto, me da la sensación de que voy a jugar poco, que voy a jugar mucho en el doble pivote y no me gusta la idea de jugar ahí y creo que esto me va a ir mal para mi rendimiento y me van a criticar y yo no quiero salir de aquí mal parado y tal y cual, pero bueno, que me extraña, me extraña porque aún encima, aún encima, en tiempo récord, va Gundogan y nada más acaba el partido sale con un tuit celebrando la victoria del Barça contra el Valencia y diciendo, vamos, equipo. Sale diciendo, vamos, equipo. Entonces, no sé, que no es la primera vez que un jugador miente y tal y cual, tipo Benzema cuando dijo que va, que va, yo no me voy, yo no me voy y al día siguiente estaba jugando en Arabia. Bueno, es cierto que muchas veces los jugadores no dicen la verdad, pero hombre, es que repito, el nivel argumental que hay tras esta noticia, o sea, el contenido que hay tras, bueno, esta noticia, ¿no? Este bulo, uno más. Yo solo digo una cosa y voy terminando. Segundo gan no sale del Barça, que quedan 12 días, por cierto. Segundo gan no se va del Barça. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué vamos a decir? Nico Williams da el sí al Barça y no... O sea, claramente engañas a la gente y luego le echas la culpa aún encima al Barça. Si un dogan no sale, ¿qué vas a hacer lo mismo? Vas a decir, no, no, pero es que fue el Barça que lo filtró, que lo filtró. ¿Qué filtra el qué, el Barça? ¿A quién queréis engañar? Contra Deco, mira, Deco a mí... Más que Deco no me gusta, no me gusta el proceso que hubo con lo de Deco, porque realmente lo que no me gusta es lo que ha pasado con Jordi y con Mateo Alemán. A Deco, hasta que no pase tiempo y haga muchas altas y bajas, yo no puedo enjuiciarla demasiado. Si bien no me gusta lo que ha hecho con Xavi, ciertas actitudes que le veo, no sé, no... No me termina a mí de convencer, al menos la primera sensación es esa, pero habrá que dejarle un tiempo o algo para poder, no sé, tomar decisiones o hacer algo y tal. Pero lo cierto es que contra Deco también hay una corriente fuerte. ¿Por qué? Porque es que no está filtrando nada a nadie. Como no filtra nada a nadie, como a alguien le filtraron lo de Cundé, pues entonces estamos molestos con él. El Deco ese, claro, como no me pasa información, como no me pasa exclusivas, el Deco ese... Entonces hay campaña contra él. Se empuja a una campaña contra él porque no está soltando, no está soltando información. Entonces, si tenemos en cuenta, y esto lo podemos ver, porque ya digo, tú mira a Gerard Romero criticando como si no hubiera mañana aquí tal y cual... Y cuando ves eso, ¿qué significa? Significa que no te están soltando nada. Si no te están soltando nada, ¿qué me vas a intentar hacer creer? ¿Que te dijeron lo de Nico? No me refiero ahora a Gerard Romero, me refiero a Sport, a Mundo Deportivo, a quien fuera. ¿Que el Barça os dijo el qué? Dices, el Barça no os ha dicho nada. Y lo sé porque la gente con la que yo comparto información, pues tengo muy... Es justo lo que me dicen, que olvídate. Que olvídate que hay un hermetismo total y que no filtran nada. Entonces no os están filtrando nada, os lo estáis inventando. Y para que no parezca que os lo estáis inventando, luego decís que os lo han filtrado, porque como al final no tenéis que rendir cuentas a nadie, no tenéis que rendir cuentas a nadie y soltar chorradas es fácil, pues al final tú te lo inventas y no pasa nada. Y lo que es peor, todos estos, todos estos se tapan unos a otros. Se tapan unos a otros. Es decir, lo que acabo de comentar del Sport y el As. El Sport suelta una chorrada, el As la promociona. El As suelta una chorrada, el Sport la promociona. Según han dicho desde el diario As, según han dicho desde el diario Sport, luego pasa el tiempo y dices, ah, pues la noticia que dieron los dos ninguna era cierta. Da igual, se tapan entre ellos. Dicen, no, pero ¿qué va a ser que todos los medios mentimos? ¿Qué va a ser que todos los medios mentimos y decimos mentiras? Si lo estamos diciendo es porque es cierto. Claro, porque por un lado tú tienes que protegerte a ti mismo, tu reputación, ¿no? No vas a quedar como un mentiroso. Entonces, como no quieres quedar como un mentiroso, lo mejor que puedes decir es, no, 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 eh, chicos, que la información que os di es cierta. A nosotros nos la filtraron. Si ahora no se ha llevado a cabo, es por lo que sea, pero a nosotros nos lo han dado. Y tú ganas la credibilidad diciendo, ¿no ves que al Sport también le pasa lo mismo y al mundo deportivo y a tal cual? Que te la has inventado. Que el Barça no te están donada. De hecho, por eso también van bastante contra la puerta, porque no le suelta nada. Nada. Por eso la están cagando permanentemente con el tema del fair play financiero. Que un día dicen que no tiene de límite hasta el 30 de junio y luego llega el 1 de julio, ah, no, pues al final no era ese el límite. Hablan del acuerdo con Nike y luego resulta que no había, que al menos de momento no hay tal acuerdo o lo que sea. Te hablan de, no, esta semana llegarán los 40 millones de no sé qué. Y luego tarda un mes. Y la culpa se la acaban echando. No, no, es que fue él, pero es que nos dijo que nos dijo. No, no te dijo nada. No te dijo nada. Como mucho dejó cara en público que llegarían en breve. En breve entra dentro del marco de verano. O sea, hasta el 30 de agosto tiene tiempo. Que yo no estoy de acuerdo con que se tarde tanto, evidentemente. No estoy para nada de acuerdo. Tengo ganas, espero que el próximo verano ya se pueda llevar a cabo un proceso de altas y bajas normal y que en julio ya esté cerrada la plantilla, macho. Estoy más que harto de la situación esta. Pero vamos, que una cosa es eso y otra cosa es que a ti te estén soltando. No, no, es que me han pasado información de Gundogan. No, no, tú estás especulando con Gundogan. Tú has visto que se ha caído de la convocatoria y fue caerse de la convocatoria y empezar a especular. Fue caerse de la convocatoria y empezar a especular. Como con Mika Falle, que como no juega, el Rennes lo iba a fichar y ya tal, como no jugó, ya, ya. Sí, está claro, está claro. Lo que ellos hacen es especular. Como Mika Falle no juega y tiene mercado y el Barça necesita dinero, pues creemos que Mika Falle va a salir. Vamos a decir el Rennes, vamos a decir el Mónaco. Tenemos ahí periodistas por ahí que sueltan bulos por aquí y por allá. Pues vamos a decir y decimos el Rennes, mañana el Porto, después el Sporting de Portugal. Alguno será, alguno será. Ahora especulan con Alex Valle. Dicen, Martín le ganó a Alex Valle. Pero es que es normal que le gane porque tiene un perfil mucho más defensivo, casi podemos decir de central. Y para cómo estaba el partido con el Barça ganando 2-1 y teniendo en cuenta que Alex Valle es un jugador que defensivamente le cuesta, pues venía mejor el perfil defensivo de Martín que el de Alex Valle. Y eso no significa que le gane o que le van a echarlo o tal. Pues no lo sé. A lo mejor sale traspasado porque el Barça necesita esos 3 millones. No lo sé. No sé cuáles son los planes, pero es que como no lo sé yo, tampoco lo sabes tú. Y como no lo sabes tú, te dedicas a especular. Y lo suyo es que si especulas, si especulas, al menos ten la decencia, ten la decencia de dejar claro que es especulación. No información, especulación. Y especula, especula todo lo que quieras. Teoriza y digo, oye, pues creemos, creemos que Gundogan podría ser un... Eso sí tendría sentido. Creemos que. Creemos que. No. Los motivos que han llevado a Gundogan a pedir su salida. Ya digo, si sale, si al final Gundogan sale, pues saldrá, consensuándolo con el club y ya se mirará. Pero ahora mismo tú te lo has sacado de la manga, única y exclusivamente, cuando visteis que no entraba en la convocatoria. Hasta ese momento no habíais dicho nada. Nada. Entonces esto es pura especulación. No que os la hayan filtrado, sino que os la habéis sacado, repito, de la manga. Y si Gundogan sale, como aquí ya habíamos avisado, como aquí ya habíamos... Y si Gundogan se queda, pues nada, no pasará nada, como con lo de Nico Williams. No, es que nos dieron mala información, es que fue por un WhatsApp, por una videollamada, que le digo, pero ¿qué videollamada, hombre? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Deja de mentir, hombre. Y lo peor de todo es la gente que le sigue haciendo caso y creyéndose que... Diciendo cosas como, ¿y por qué no sale a la puerta desmentir? Ah, claro, va a salir a la puerta cada día a decir, esto es mentira, esto es mentira. Lo de Gundogan, mentira. Lo de Alex Valle, mentira. Lo de Falle, mentira. Lo de este, mentira. Claro, eso es lo que va a hacer la puerta a partir de ahora. Salir a cada mentira que digan de las 300 que dicen al día a desmentirlo. Pues a lo mejor te corresponde a ti saber que esta gente miente. Saber que esta gente miente y que el problema no es de la directiva, el problema es... La directiva cometerá los errores que cometa y cuando los cometa debemos señalarlos y criticar. Pero, hombre, lo que no puede ser es atribuirle aquí, no, es que mira, es que han dicho esto, han dicho lo otro. No, no, querrás decir que el exporta ha dicho. La directiva no dijo nada. Querrás decir que el mundo deportivo ha dicho, que el marca ha dicho, que el asa ha dicho. Que Ispien ha dicho, no que la directiva. En fin, en cuanto a Gundogan, pues veremos qué es lo que decide, él y el club, pero vamos, que tampoco hay ningún drama al respecto. Si él considera que necesita salir, pues que sea honesto lo diga y busquen la mejor situación para todos. Si decide quedarse, pues hombre, yo creo que es un buen centrocampista que puede jugar en el doble pivote y que puede jugar por detrás del 9. Entonces, desde luego, si se queda, no solo no molesta, sino que es un jugador que puede aportar muchísimo y si se va, pues oye, es una ficha elevada que el Barça se ahorra. Entonces, drama ninguno, drama ninguno. Y el problema de todo esto es que al final hacen quedar mal al jugador también, de cara al barcelonismo. Porque hacen ver como que él se quiere ir y que tal y que no sé qué, y que quiere volver al City y que tal y no sé. Que a lo mejor quiere, a lo mejor quiere volver al City, pero es que el problema es este. A lo mejor quiere, es que podría ser, es que creemos que, pues eso, creemos que, no, 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 mi fuente me ha dicho, no, no, crees que te lo estás inventando. Te lo estás inventando. Y si suena la flauta, pues, eh, viste, eh, como nosotros dijimos, como si yo digo que mi café va a salir. Digo, mi café saldrá y luego acierto, veis, como ya va a hacer, yo, aquí lo, aquí lo leíste primero, como digo yo, en mi formatín de Twitter. Y que, repito, que a Rodrigo no lo han vendido porque no le ha llegado la oferta que quería en Madrid. Si no estaba traspasado, evidentemente. Esto ya te lo digo yo. Lo mismo Militao. Como no pudieron traspasar a Rodrigo, no pudieron fichar a un central, como no pudieron fichar a un central, a Militao ni lo tocan. Pero a los dos los querían sacar. Tienen una ficha muy elevada y saben de sobra que, en el caso de Rodrigo, esta temporada le puede devaluar. Porque como coma más banquillo del habitual, o sea, son cosas de cajón. O sea, no hace falta, es una cuestión de pura lógica. En fin. Gana el Barça y alguna noticia tienen que sacar. Negreira, Gundogan se pide salir. Sí, sí, crisis polémica, polémica. O sea, si el Barça, no sé, si el Barça hubiera ganado y Lewandowski no hubiera marcado, Lewandowski no convence. Lewandowski a Woloski. Pues eso. Que esa es otra, ¿no? Podrían hacer un artículo de Lewandowski, de Mar Bernal, de Casado, de esto, de lo otro, del gran partido Koundé. De cosas positivas, hombre, de cosas positivas. Pero eso no conviene. Eso en el Madrid. Ancelotti mima a Guller. O sea, metiendo en el minuto 88. Qué desfachatez, macho. Qué desfachatez. En fin. Hay gente que luego dice, no, bueno, pero es que con bloquearles ya está. Con bloquearles no consiguen nada. Con bloquearles no consiguen nada porque la gente, por mucho que tú no los leas, la gente lo va a seguir leyendo. Entonces, lo que hay que hacer es mostrar cómo mienten para que la gente sea consciente de lo que hacen. Porque yo, al final, yo no es que anime a no leerles. Yo animo a leerles. Ahora, léelos conscientes de lo que hacen. Conscientes de que mienten más que hablan. Entonces, esto, cuando tú veas una noticia rara o que te suena rara, recuerda que mienten más que hablan. No caigas en el, no, pero ¿y cómo hace esto la directiva? No, pero es que como tal, es que... Porque es muy fácil creerse esas noticias. Y tú dices, llega un momento que dices, no sé, pues a ver si va a ser cierto y tal. Bueno, pues cuando pienses en a ver si va a ser cierto, piensa también que esta gente miente más que habla. Lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios se queden vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.